Hola Gaby, bueno bienvenidos a nuestro local, vamos a mostrar, estamos en plena temporada de Casa Menor y para ello vamos a mostrar un rifle de la marca Fox, el modelo Nitro Compact en este caso el camuflado, con la culota camuflada, terminación camuflada que realmente está muy muy lindo este rifle, como lo tenemos acá, puede venir con bipode, obviamente el bipode se pliega se pliega y es extensible también, no? si volvemos ahí, se extiende, vamos a fregar, obviamente cuando lo llevamos y lo extendemos o lo dejamos más cortito según la altura que necesitemos bueno este rifle es un rifle de Nitro Pistón, en calibre 5.5, que tiene muy muy buena potencia con un precio realmente muy copado, muy reducido, con lo cual está bueno como para arrancar posee su peso resonido, alza y guion de fibra óptica, si? el alza es regulable, tanto en altura como en deriva, sistema de Nitro Pistón, que lo hace bien duradero, mucho más potente, mucho más preciso, posee seguro, adelante de la cola del disparador, si? este obviamente funciona como un rifle tradicional, lo abrimos, lo quebramos, colocamos el balín y disparamos, ya queda listo para disparar, bueno esta opción es una opción muy buena como decíamos para todo lo que es caza menor, para cazar liebres, perdizias y cacha hasta los 30, 40, 50 metros, 60 inclusive sin problema, con un precio muy copado, como decíamos hay pocas unidades, así que comuniquense, no se pierdan, estamos en plena temporada, bueno después tenemos un montón de otros modelos más de rifles y marcas, no? así que esperamos su consulta como siempre, nos vemos en la próxima.